RCC Noticias, de última hora. Justamente vinimos hoy a un productor que tiene un ternero enfermo y los va acá a tratar con metritis, así que así normalmente venimos, tenemos nuestro vehículo equipado con un cajón, con todos los medicamentos instrumentales normalmente que traemos. Tenemos un ternero acá enfermo que le diagnosticamos una deficiencia de un mineral llamado manganeso y le vamos a aplicar un medicamento que es rico en manganeso y ahí con el tiempo ya se va a recuperar. Acá ustedes pueden ver un auto equipado, como ya dije, que tiene todos los medicamentos, todos los instrumentales, los equipamientos para cualquier cosa de trabajo que estamos realizando. También tenemos para hacer sangrías, tenemos tubos, guantes, hay instrumentales para cirugías que tenemos todos preparados. Y ahí hay reservas de medicamentos también, ahí abajo. Tenemos que estar bien preparados porque muchas veces nos vamos cientos de kilómetros y si por ahí entra un caso nuevo tenemos que tener todos los medicamentos correspondientes a los casos. Ahora vamos a aplicar el ternero, el medicamento correspondiente para que se recupere pronto. Nosotros muchas veces viajamos juntos entre dos, tenemos normalmente uno más experimentado y uno menos experimentado y para que aprendan también. Porque hay muchos, hay algunos veterinarios y hay algunos paratécnicos nuevos también y ahí se turnan muchas veces y vamos entre dos. Gracias.